Y deseamos una feliz Navidad, familia y un próspero año 2018. ¡Felicidades! Radio Paraíso 90.9 C-Scoop. En cada momento, siente cada canción. Escute toda la música que nace de... Ahora, si quiere comprar, vender, regalar, permutar, si busca u ofrece trabajo, llega la Feria del Turco. Ponemos a su disposición la señal de Radio Paraíso en la región de Aysén. Buenos negocios con Paraíso, la radio que se escucha más. Por teléfono comuníquese al 223-1290 o venga personalmente a nuestros estudios. Estamos en calle Los Coires 875. La Feria del Turco ya está en el aire.